La situación que nos tocó vivir no fue fácil. La pandemia nos afectó, como a muchos de los peruanos. Por el problema de los contagios, el mercado San Felipe tuvo que cerrar. Hemos implementado 36 mercados a nivel nacional, en base a cinco ejes. El distanciamiento social, las estaciones de desinfección en todo el mercado, el control del aforo, que era un hecho fundamental, la señalización y la sensibilización. Luego del cierre, nos tuvimos que levantar. El mercado es nuestra fuente de trabajo. De la mano con el Estado, implementamos todos los protocolos correspondientes para darle lo mejor a nuestros clientes. Desde que hemos aperturado el mercado, estamos respetando todos los protocolos. La medición de la temperatura, el lavado de manos y la desinfección. Hoy podemos ver un gran resultado, que es fruto del trabajo del Estado, de la mano con las asociaciones de los mercados. Todo en busca del bienestar de toda la población peruana. El gran cambio se ha dado. El mercado San Felipe ha cumplido con todos los protocolos. Estamos en la capacidad de decirles, vengan clientes, porque el mercado San Felipe está para atenderlos como siempre.